Muy buenos días. De nuevo la comparecencia semanal, como he venido desarrollando para informar de aquellas situaciones y de aquellas informaciones que consideramos importantes para la ciudad de Guadalajara. Buenos días a todos los vecinos y vecinas que nos puedan ver a través de las redes sociales, de la página de Facebook del Ayuntamiento de Guadalajara y también muchas gracias a los medios de comunicación por atender una vez más esta comparecencia de prensa que, como digo, ya vamos haciendo desde el inicio del estado de alarma. Iniciamos una semana con todo el territorio nacional ya en fase 1 y con la ciudad de Guadalajara entrando en fase 2 de la desescalada. La situación es mejor cada día, pero la tendencia solo seguirá siendo positiva si todas las personas seguimos siendo responsables, muy responsables. Si entendemos que no podemos bajar la guardia, en ningún momento podemos bajar la guardia. Y si asumimos también que en este momento lo que hacemos es convivir con el virus hasta que exista una vacuna. Un virus que se ha llevado por delante la vida de 26.834 personas, 26.834 españoles y españolas de una manera especialmente cruel, de una manera que jamás hubiésemos imaginado. Ha sido muy doloroso ver como el virus rompía de dolor a miles de familias que no han podido despedirse de sus seres queridos y tampoco darles un entierro digno. Por eso, el Gobierno de España declara el luto oficial en todo el país durante diez días, para recordar con dignidad a los compatriotas que han perdido su vida en esta guerra fraticida contra el virus. Por ello, todas las banderas de la ciudad ondearán a media hasta y el edificio del Ayuntamiento contará con un gran crespón negro como expresión de dolor, recuerdo y acompañamiento a las miles de familias afectadas por parte de toda la ciudad de Guadalajara. También, como ya hemos anunciado, cuando la situación y las condiciones lo permitan, esta ciudad, el Ayuntamiento, organizará un gran homenaje a todas las personas que nos han dejado en el camino y que las condiciones sanitarias nos irán marcando cuando se puede realizar este homenaje que ya hemos anunciado. Nadie olvidará estos últimos tres meses, nadie. Todos recordaremos a la perfección aquellos días cercanos al 14 de marzo en los que nuestras vidas se paralizaron, en los que tuvimos que encerrarnos en nuestras casas para protegernos, en los que hubo que paralizar en los hospitales, mientras en los hospitales se libraba una auténtica batalla contra el virus de la muerte, con todo nuestro sistema sanitario en jaque, pero con miles de profesionales dispuestos a darlo todo. Nunca hablaremos, nunca habremos dado, perdón, las gracias lo suficiente a todo el personal sanitario y al personal de servicios que permite que los hospitales y centros sanitarios funcionen. Una vez más, gracias, muchas gracias, mil gracias. Pero, como decía, que nadie se lleve a engaño, porque la situación no ha pasado. Hay que ser responsable, hay que mantener la serenidad y ahora toca paliar las consecuencias económicas y sociales de esta emergencia sanitaria. Una crisis que esperemos que dure lo menos posible, porque a ella destinaremos todos nuestros esfuerzos, absolutamente todos. Por ello, quiero que sepan que el equipo de Gobierno lleva al pleno del próximo viernes la modificación de crédito que resulta imprescindible para que el ayuntamiento haga frente a gastos generados por la emergencia sanitaria y encare también la recuperación económica y social. En definitiva, es una modificación para ayudar a las personas, porque, como ya dijimos, el ayuntamiento hará un esfuerzo histórico para tratar de salir de esta situación cuanto antes. En esa modificación se reestructurarán unos 4.400.000 euros y se incorporarán 3.175.000 euros del remanente. Todo al servicio de la recuperación económica y social. Todo para ejecutar el gran acuerdo sellado con los agentes sociales como representantes de la sociedad y también con una mesa de trabajo, una mesa de seguimiento en la que estarán también todos los partidos políticos con representación en el ayuntamiento. Para hacer un seguimiento, para trabajar todos en conjunto por ese pacto en el cual se invertirán 6,7 millones de euros. Esta modificación es el punto de inicio para la puesta en marcha de las ayudas a centenares de autónomos del pequeño comercio de nuestra realidad socioeconómica de la ciudad. Todo el presupuesto municipal del año 2020 está al servicio de la recuperación. Una recuperación económica que debemos potenciar mucho, pero sobre todo también una recuperación social. Me preocupa mucho esta situación desde el punto de vista de las familias más vulnerables y a esto el ayuntamiento va a prestar mucha, pero que mucha atención. A ello, como digo, vamos a redirigir el presupuesto desde el punto de vista del gasto. No obstante, las transferencias a colectivos y asociaciones sociales, culturales, deportivas están garantizadas y, por supuesto, el gasto corriente en la ciudad para el mantenimiento de los servicios y las actividades esenciales. También las inversiones previstas. Estamos trabajando en ellas porque consideramos que el impulso de la obra pública también es importante. Ahora, piensen también que hay gastos que durante este tiempo se han reducido. Gastos energéticos en instalaciones que han permanecido cerradas, gastos en actividades y programación de ocio que no se ha ejecutado y otro tipo de gastos que, lógicamente, hay que reestructurar. Como les decía, esta reestructuración afecta a 4.400.000 euros y utilizaremos del remanente 3.175.000 euros. Tengo que insistir en que este equipo de gobierno está haciendo las cosas bien. Está, desde luego, pensando en la gente. ¿Habremos cometido fallos? ¿Habremos cometido fallos? Pues, por supuesto, como todo el mundo, en semanas inciertas e inéditas en nuestra historia reciente. Pero estamos actuando, escuchando y siendo transparentes. Y, sobre todo, actuando desde el primer momento, incluso antes de ese día 14 de marzo. Todos los pasos dados han sido debidamente explicados y toda la información requerida se está aportando en un ejercicio de absoluta transparencia y honestidad. En las comparecencias semanales, en las atenciones a medios que se han requerido, en los miles de correos electrónicos que hemos recibido u otro tipo de comunicaciones a través de los servicios municipales o directamente con los miembros del equipo de gobierno. Transparencia con honestidad, porque es lo que toca en estos momentos. Dar muchas explicaciones, como siempre hemos dado, de todo lo que de buena fe hemos ido llevando a cabo y lo que seguiremos haciendo. Actuando, nunca sin parar. Por eso, algunas mentiras y descalificaciones son fáciles de comprobar. Y, además, lo digo con lamento, porque son tiempos de arrimar el hombro. Miren, un ejemplo, un ejemplo muy claro. Hace justo una semana les hablaba de la apertura del cementerio que se produjo en el día de ayer. Además, como había que hacerlo, con las instrucciones llevadas a cabo por la Comunidad Autónoma en una orden publicada el jueves 21 de mayo. Teníamos todo preparado para que eso se produjese y abrir el cementerio municipal. El lunes, a primera de la mañana, se abrió el cementerio municipal. Y algún portavoz ayer, en un pleno extraordinario que se celebraba, seguía diciendo que debíamos abrir el recinto. ¿Con qué fin decía eso? ¿Por qué se fomenta confundir a las personas, a los vecinos y vecinas de Guadalajara? Bueno, espero que estas situaciones se corrijan, que nos pongamos en la situación de todo el mundo a arrimar el hombro, porque es lo más importante, de hacer ciudad entre todos. Porque yo creo, y no me cansaré de repetirlo, que es momento de estar a la altura y de ser responsables y constructivos. Ahora bien, cada uno decidirá cómo quiere pasar a la historia de la ciudad en momentos tan difíciles, muy difíciles para todos. Y ser responsable políticamente permite no confundir a la ciudadanía. Ese siempre tiene que ser el objetivo, no confundir a nadie, sino informar de lo que verdaderamente es. Y voy a ser muy claro en relación a un asunto que he podido ver en las últimas horas. No es posible técnica y económicamente realizar test masivos que nunca tendrán garantías sanitarias. Es un tema muy serio sobre el que pido prudencia y claridad, además de que este ayuntamiento no es competente en esta materia. Miren, yo no voy a entrar a valorar lo que se está haciendo en otros lugares. Pero para detectar positivos hay que realizar hasta tres tipos de test si se quiere ser efectivo de verdad. Uno de ellos, una PCR. No hay capacidad técnica para realizarlo a toda la población porque no hay suficientes laboratorios. Es así de simple. Ahora bien, el resultado de un test es una foto fija. Un negativo hoy puede ser un positivo mañana. ¿Y con qué, en fin, realizamos estos test? ¿Con el de encerrarnos para no volvernos a exponer? ¿Hacemos uno cada semana? ¿Y a quién se lo hacemos? ¿Sólo a los 87.000 empadronados, dejando fuera otros 20.000 vecinos no empadronados, pero que viven en la ciudad y que entre ellos también pudiese haber positivos? Responsabilidad, por favor. Este es un tema serio que la autoridad sanitaria debe marcar y realizar. Los test son una herramienta fundamental al servicio de las autoridades sanitarias, que son las que deben determinar cómo se realizan estos test. Por ahora, en este ayuntamiento se ha realizado a personas con síntomas o personas de riesgo como policía, bomberos y otro tipo de personal, siempre dirigido por el servicio de prevención de riesgos laborales y también por los facultativos que estén realizando este tipo de test o PCR, cuando así se requiere. Por tanto, no confundamos, seamos serios, seamos responsables y dejemos que las autoridades sanitarias estatal y autonómicas tomen las medidas pertinentes en torno a ello. Bueno, una vez realizada la exposición y todos los comentarios e informaciones que quería hacer llegar a la ciudadanía, estoy a disposición de los medios de comunicación para que a través del director de comunicación, Diego Barbas, realice las preguntas pertinentes. Buenos días, alcalde. Vamos con las primeras preguntas que nos remiten los medios de comunicación. La periodista Nuria Fernández, del medio Guadalajara Diario, quiere conocer qué planes tiene el Ayuntamiento de Guadalajara para la reapertura de las piscinas municipales. Quería saber, dice, si se va a abrir la piscina de Verano de San Roque, cuándo y en qué condiciones. Bueno, pues buenos días, Nuria. Gracias por estar siempre ahí informando a los vecinos y a las vecinas. Y con respecto a las piscinas, pues miren, las piscinas se pueden abrir, según se indicó por parte de las autoridades sanitarias, a partir del 25 de mayo, es decir, a partir del día de ayer. Con respecto a nuestras piscinas, tanto las cubiertas como la de San Roque, que es una piscina al aire libre, como todo el mundo conoce, decidimos que no íbamos a reabrir las piscinas cubiertas porque quedaban apenas cinco días para acabar con la temporada de este tipo de piscinas y, por tanto, la dimos por finalizada. Es decir, las piscinas cubiertas no se van a reabrir porque, como digo, eran apenas cinco días y considerábamos que no era pertinente hacerlo. Además, digo, la dimos por finalizada porque, entre otras cosas, estamos a 30 grados en la calle actualmente y con un espacio de tiempo, pues muy cercano. Con respecto a la piscina de San Roque, saben que tradicionalmente esta piscina se ha abierto a principios del mes de junio. Y puedo decirles que llevamos semanas trabajando para esta situación, tal cuando, de acuerdo a como ya el Gobierno fue indicando esta senda, esta senda de la posible apertura de las piscinas, y el Ayuntamiento de Guadalajara va a abrir la piscina de San Roque para esta temporada. Y eso que no le quepa duda a nadie. Ahora, que tampoco le quepa duda a nadie que se va a hacer con las debidas medidas de seguridad establecidas punto por punto por las autoridades sanitarias. También le informo a usted y a todas las personas que, primero, la piscina de San Roque se va a abrir para deportistas profesionales o federados. Y después, para el público en general, con las medidas de protección y restricciones que se están definiendo y que nosotros estamos llevando a cabo en todos los procedimientos. Llevamos tiempo trabajando en ello. Pero vamos, para ser más concreto en su respuesta, el objetivo es que la semana que viene, que es la primera semana del mes de junio, se abra la piscina de San Roque durante los primeros días. Va a ser para personal, como digo, deportivo, deportivo profesional o federado. Y ya marcaremos la fecha concreta en la cual va a ser para el público en general de una manera segura, que es lo que más nos preocupa. Y, además, también la apertura de la piscina siempre ha dependido de las condiciones climatológicas. Estamos en tiempos de tormenta. Ayer sufrimos tormenta por toda esta zona, la ciudad y por distintas zonas limítrofes. Y también hay que acompasarlo de acuerdo a la realidad climatológica que exista en cada caso. La semana que viene puede que haga frío. Bueno, vamos a ir valorando, pero, como le digo, el objetivo es abrir la piscina de San Roque la semana que viene. En primer lugar, para deportistas profesionales o federados, de lo cual haremos debida cuenta del día y también de cuándo se hará para el público en general. Pero seguramente no va a variar mucho de lo que se ha venido haciendo estos últimos años. Insisto, con las debidas medidas de seguridad y lo haremos pedir también a los usuarios que sean responsables en ese uso de la piscina. Pregunta también Nuria Fernández. ¿Por cuál sería la fecha de apertura, en caso de estar prevista, para el Centro Acuático Supera? Bueno, respecto al Centro Acuático Supera, usted sabe, y muchos vecinos, que es una concesión administrativa. Es decir, que las decisiones, en este caso, se toman por el concesionario. Me consta que está habiendo conversaciones, que estamos teniendo conversaciones con este servicio, como otros muchos, y la empresa, la empresa que lleva a cabo la concesión administrativa, pues está haciendo sus previsiones. Lo que sí que le digo es que, por nuestra parte, no hay ninguna pega, para que abra cuando considere, porque ya está establecido en la normativa vigente y lo puede hacer. Como todo, nos interesa que todo se haga con las debidas medidas de seguridad. Es obvio, y lo llevamos insistiendo, y lo voy a decir hasta la saciedad. Tanto la preparación por parte de los responsables, sean públicos o privados, en este caso privado, como él supera, pero voy a insistir que así siempre sea, que estemos todos vigilantes y luego también los usuarios. Me consta que están haciendo las previsiones de cuánto consideran que esta apertura se puede producir, pero por parte de este ayuntamiento no hay ninguna pega para que se pueda abrir el supermercado. Vamos con más preguntas. Alcalde Juanjo Ortega, el periodista de Guadatube, nos formula las siguientes preguntas. ¿Cuándo tiene previsto abrir las piscinas municipales? Entendemos que la pregunta acaba de ser respondida hace unos minutos. La siguiente pregunta dice que muchos vecinos y vecinas se han quejado por no haber recibido las mascarillas. ¿Tienen previsto hacer un nuevo envío para atender estas solicitudes? Bueno, en el reparto de mascarillas a la ciudadanía, a todos y cada uno de los barrios, a todos los domicilios, en líneas generales, creo que ha ido bien. Estamos hablando de un reparto de masas y siempre, lógicamente, hay incidencias. Hace unas semanas se repartieron mascarillas por parte de la comunidad autónoma y en los últimos días, desde la semana pasada. Y esta se ha repartido por parte del ayuntamiento de Guadalajara, tal como anunciamos. Creo que, para hablar de tantos domicilios que hay en la ciudad, como en cada uno de los barrios anexionados, creo que el reparto ha ido bien. Siempre hay incidencias. Y nosotros estamos atendiendo esas incidencias. O hablando con correos, que ya han acabado el reparto general, pero estamos atendiendo todas las incidencias que nos llegan, bien por el buzón ciudadano, bien por llamadas. Lo estamos haciendo a través de correos y también a través de personal del propio ayuntamiento, que estén intentando solucionar esas incidencias. Por tanto, vamos a ver si llegamos a todos y cada uno de los lugares que nadie se quede sin sus mascarillas. Pero, como digo, estamos trabajando en la gestión de esas incidencias pequeñas, pero que siempre se producen y hay que atenderlas como tal, como cosas que tenemos que abordar y así lo estamos haciendo. Aprovecho esta situación para dar dos mensajes. El primer lugar, para insistir que esta es una campaña de concienciación que ha hecho el Ayuntamiento de Guadalajara, repartiendo cinco mascarillas por todos los domicilios de la ciudad. Pero es eso, una campaña de concienciación para todo lo que nos queda, porque el uso de la mascarilla se va a alargar durante mucho tiempo y las mascarillas, además, tienen una vida útil limitada. Para ello se ha fijado un precio regulado por parte del Gobierno de España. Para eso hay un suministro garantizado en las farmacias de esta ciudad, también en otros establecimientos y, por tanto, así hay que considerarlo. El uso de la mascarilla es importante, como a todos los vecinos que les han llegado estas mascarillas, también les pido que le hagan con atención los mensajes que se expresan, mensajes de recomendaciones que se expresan en el envoltorio de esas mascarillas. Y también les digo que hay una red establecida a un precio regulado, farmacias, otros establecimientos, además de las entregadas por parte del Ayuntamiento, también de la Comunidad Autónoma y otras medidas que también va a hacer la autoridad sanitaria, en este caso la Comunidad Autónoma. Pero también si hay personas con vulnerabilidad que no pueden asumir adquirir esas mascarillas, desde el punto de vista del intento ya lo tenemos previsto, a través de los servicios sociales, de cómo se hará llegar mascarillas a aquellas personas que, aunque sea poco dinero, pero esto pasa, por desgracia pasa, pues lógicamente no puedan adquirirlas. Las personas de vulnerabilidad siempre nos interesan para todo y, por supuesto, también para su seguridad, en este caso son las mascarillas. Vamos con otra pregunta. A Junjo Ortega le gustaría conocer cuántas denuncias se han registrado en esta última semana y se han subido o bajado en comparación con la semana previa. Bueno, pues respecto a las denuncias de la última semana han sido 27. 27 respecto además a los incumplimientos de las restricciones que todavía están en vigor, que eso hay que recordarlo, que hay muchas restricciones con las cuales nos tenemos que comportar con responsabilidad. Esas 27 hacen que el total de las denuncias establecidas por la policía local hayan sido de 1.092 desde el inicio del estado de alarma. 27 esta última semana, 1.092 desde el inicio del estado de alarma. Última pregunta de Juanjo Ortega. Esta semana ha abierto la Oficina de Gestión Turística Municipal. ¿Tienen prevista alguna iniciativa para atraer turismo a nuestra ciudad a corto y medio plazo? Muy bien. Bueno, Juanjo, pues ya lo anunciamos y efectivamente esta semana se han reabierto los monumentos de la ciudad para visitas de pequeños grupos, de tres, cuatro personas y siempre con las medidas de seguridad. De hecho, a todos los edificios municipales, también los monumentos que uno pueda acudir, va a ver que la fisonomía ha cambiado porque todo está establecido para que sean espacios totalmente seguros. Lo hemos abierto pensando en los vecinos y las vecinas, además diciendo que puede ser un buen momento para que conozcan espacios que no han conocido en el pasado. Ahora que, por desgracia, no tenemos influencia de turismo más allá de turismo fuera de nuestra provincia, de otras provincias o turismos internacionales y puede ser un momento para ello. Pero desde el área de turismo que dirige Fernando Parlorio se lleva trabajando desde hace semanas para preparar una temporada atípica, como la que nos ha tocado vivir, pero que esperemos que con esa realidad tengamos también buenos resultados. Vamos a esperar a recuperar la movilidad en el país y que conozcamos los detalles de la nueva normalidad y estamos ultimando planes para que el conocido turismo de proximidad pueda ser una realidad también en la ciudad de Guadalajara y que también tratemos de atraer al turista internacional que este verano busque destinos españoles menos masificados. Y la ciudad de Guadalajara puede ser un gran ejemplo porque tenemos mucho que ofrecer y mucho que enseñar. En ello estamos trabajando. Guadalajara es una fantástica puerta a una provincia también maravillosa, repleta de muchas opciones. Y, por tanto, en eso se está trabajando. Como digo, desde hace semanas hay que saber perfectamente las reglas de juego y a partir de ahí esos planes y programas que estamos estableciendo llevarlos a cabo con el objetivo de tener unos buenos resultados en la ciudad de Guadalajara en una situación atípica como la que nos ha tocado vivir. Bueno, antes de continuar con las últimas preguntas, alcalde, vamos a recordar a los periodistas y las periodistas que siguen esta comparecencia en directo a través de las redes sociales que pueden hacernos llegar las últimas cuestiones a través del número de teléfono facilitado. Y en esto hemos recibido en este momento dos últimas preguntas. Vamos con ellas. Nuria Fernández dice que el alcalde ha mencionado que todo el presupuesto está a disposición para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. ¿Hay alguna inversión anunciada que no se va a realizar? En caso afirmativo, ¿cuáles serían? Bueno, realmente, lo he dicho en muchas comparecencias públicas, consideramos que la obra pública también la tenemos que poner en marcha. Queremos que todo salga adelante con algunas pequeñas modificaciones que también se plantean en esta modificación, pero que el gran espíritu es el que queremos que se haga. ¿Por qué? Porque no queremos retrasar más obras importantes en la ciudad de Guadalajara y porque además consideramos que también es un revulsivo económico el poner a disposición obra pública. El presupuesto contempla 2,5 millones de euros en inversiones que vamos a llevar a cabo. Los tiempos nos están condicionando. Efectivamente, el coronavirus, la COVID-19 ha alterado todo, pero no hemos dejado de trabajar. Estos son con cargo a créditos, los hemos gestionado. Los créditos ya están prácticamente a disposición. Hemos aprovechado también todo este momento, aunque no había plazos administrativos abiertos, a hacer pliegos, a tener los detalles de cada una de las infraestructuras y este verano, desde luego, que habrá bastante obra pública en marcha. Ese es el objetivo. Lo he dicho, además, en alguna otra comparecencia pública. Se altera, porque seguramente estaremos ya con alguna obra en marcha, si no hubiera sido por el estado de alarma y por la situación de la COVID-19, que estamos sufriendo todos, pero el objetivo es fundamental. Hay pequeñas modificaciones de alguna situación que abordamos para mejor momento, pero son ínfimas. Son ínfimas las modificaciones que se planten en torno a ello y que el próximo viernes trataremos. El objetivo es que 2,5 millones de euros se puedan invertir en esta ciudad en obra pública. Y la última pregunta de esta comparecencia, la fórmula Blanca Corrales, de Digital Guadaquer. Blanca Corrales quiere saber cuándo estarán abiertos todos los centros sociales de la ciudad. Bueno, Blanca, muy buenos días. También gracias por la pregunta. Ya lo anunciamos durante el fin de semana, también lo adelantábamos la semana pasada, y hay distintos centros servicios sociales abiertos a disposición de trámites y de situaciones importantes que haya que tramitar. No se ha dejado de hacer, porque la verdad que los trabajadores y trabajadoras de servicios sociales del Ayuntamiento de Guadalajara, bien sea por teléfono, bien sea por otros medios, también en algún caso ha sido necesaria la intervención presencial, porque era un servicio esencial de este ayuntamiento, se ha venido desarrollando la atención social en nuestra ciudad. Pero hemos considerado que hay que ir avanzando mucho más, y la entrada en la fase dos nos ha permitido también abrir el centro social de los valles, el centro social del cuartel de Lenares, además del centro social de la calle Cifuentes, junto con el CMI, que ha sido como el centro de referencia durante las últimas semanas y meses, donde se ha concentrado toda la actividad y toda la gestión social de esta ciudad. Estos centros sociales, CMI, los valles, cuartel de Lenares y calle Cifuentes, están abiertos desde ayer lunes, con cita previa, con el mismo teléfono de atención social que se ha venido reflejando y manifestando durante las últimas semanas. El resto de infraestructuras sociales de la ciudad de Guadalajara se irán abriendo, según se vaya permitiendo, por la autoridad sanitaria y, además, cuando esté perfectamente todo organizado para ello. No hemos dejado de hacer atención social, solo faltaba durante estas últimas semanas, meses. No lo vamos a dejar de hacer y lo vamos a seguir redundando y ampliando cada vez más. Pero tengo que decir que estoy muy orgulloso de todo el personal de servicios sociales, porque no es que haya estado a la altura de las circunstancias, sino que ha dado todo también lo que tenía dentro para poder ayudar a quien más lo necesita. No queremos que se quede sin respuesta. También la pregunta del periodista Félix García, de Onda Cero. ¿Quiere saber si las infracciones a terrazas o bares son tantas, como se dice en algunas redes sociales? Pues no son tantas. Son tres. Son tres las denuncias que ahora mismo se han llevado a cabo con las distintas actuaciones en terrazas. Aquí hay una doble responsabilidad. Por un lado, de los comerciantes, que hay que entender que llevan mucho tiempo cerrados, pero que tienen que ser responsables también con su propio negocio y cómo lo ofrecen, por el bien de los demás y también de los propios usuarios. Yo confío que lo van a seguir haciendo bien como hasta ahora. Hay algunas incidencias en cada caso, una ciudad grande como esta, pero la pauta general es que la cosa está yendo bien. Pero vamos a confiar siempre y a trabajar en esas dos líneas. Responsabilidad por parte de los hosteleros, de los dueños de esos bares, de esas terrazas, pero también de los usuarios. Tres son las sanciones que ha habido en esta última semana en torno a ello. Y, bueno, vamos a seguir trabajando con normalidad, pero con mucha prudencia y con mucha responsabilidad. Gracias, alcalde. Muy bien, pues gracias a todos los medios de comunicación por sus preguntas. Si alguna cosa no les ha quedado perfectamente clara, a través del gabinete se les puede indicar aquellos aspectos que quieran redundar o que quieran tener más información, como todos los días así ha sido. No solo los días de la comparecencia, sino durante toda la semana, de lunes a domingo, en aquello que consideren relevante para la información de los vecinos y vecinas de la ciudad. Muchas gracias, mucho ánimo, mucha responsabilidad y mucho recuerdo también a aquellas personas que nos han dejado. Lo llevo diciendo desde la primera comparecencia. No me he cansado de hacerlo, porque la situación desde luego es dramática. Tantas personas que nos han dejado en el camino. Pero es lo que nos ha tocado vivir. Trabajemos entre todos por los que estamos y por los que queremos hacer que nuestra ciudad salga adelante, siempre desde el recuerdo, siempre desde el dolor. Muchas gracias. Gracias.